Buenas tardes, señoras y señores. Muy bien, muy diversos y diversos. Mi nombre es Pedro Sánchez Pérez Cazajón y soy el presidente del Partido Socialista Obrero y Obrera Español y presidente de la Región de España. Estaba invitado a la invitación del Partido Socialdemocrático del Partido Socialista Obrero y el Partido Socialista Obrero y el Partido Socialista Obrero. En este libro de toal oarón de la Bonesa, se convierte en un tema que se convierte en este libro que os llevamos a hablar con un busco pellejo de Obrero. Una Hollitud de Obrero había leído al Bonesa Luc真的. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!